Lo último, lo último más viral en las criptomonedas es esto que se llama Punt for Funt, que he hecho video de cómo, que fue donde el niño, el niño, ustedes saben cuál es el niño, se fue viral porque hizo un rock poll, hizo un rock. Aquí esta persona pone Punt for, Punt for is back for crypto. Y quiero abrir la conversación de que hablemos de esto. Aquí dice me han hecho, me han robado 50 veces en el pasado mes. Es mi culpa en verdad, pero deben de haber reglas para hacer estos coins. En Punt for Funt no es que te roban directamente como era antes, pero lo hace tan fácil que cualquier loco puede crear un live stream. Y lo que ha estado sucediendo es que hay mucha gente que se ponen a hacer cualquier estupidez para que su moneda coja valor y aquí le voy a mostrar. Pero antes de eso, mostrarle nuestro concurso, nuestro sorteo, nuestro concurso. No es un sorteo, esto es un concurso. Vamos a ver los que van en primer lugar. Ahí le pasó. Fíjate, le acaba de pasar Junior. Vamos a llamarle Junior a este. Un 177 por ciento y tiene un muy buen volumen. Muy buen volumen, señores. Esto se está poniendo caliente. Vamos a ver. Puede hacer una mala operación y bajar en su ROI, pero el que esté en primer lugar tiene un 177 por ciento. Va muy bien. Y bueno, seguimos viendo los mismos 10. No se han movido mucho. Vamos a darle seguimiento. Tienen 35 días para participar. Si llegamos al volumen de los 100 millones de dólares, vamos a regalar 9 mil dólares entre los top 5 que tengan mejores premios. Y yo creo que vamos a llegar porque ya tenemos 2.6 millones, ¿verdad? 2.623 millones de volumen por 35 días, que es lo que falta. Casi 36 días en 91 millones. Así que yo estoy seguro que vamos a llegar y yo ahora mismo solamente hay 10 personas que cumplen con ese volumen. La competencia acaba de comenzar. Vaya y participe. Inscríbase. Usted entra aquí, le da registrarse y tú te vas a registrar. A ver, esto es iniciar sección. Código de referido. ¿Por qué no pone mi código de referido? O sea, tú tienes que haber creado mi cuenta con mi código de referido. Yo le voy a dejar mi código de referido aquí para que lo pongan aquí, aunque debería de entrar directamente. Pero mi código de referido, déjame ver dónde está mi código de referido. Yo lo puedo pasar rápidamente. Yo lo puedo conseguir aquí en el bot de Telegram. Sale mi código de referido. Vamos a ver si te lo paso de una vez para decirle cuál es mi código de referido. Mira, cuando tú le das a registrar de aquí, este es el código de referido. Z-B-N-U. ¿Ok? O con este enlace. Tú te inscribes y después te registras para la competencia. Vamos con todo ahora. ¿Qué está pasando? Mira la gente en mi grupo privado ganando pila de dinero. Mira. Tom Longington. Tom. Wow. Ese lo yo le iba a tomar. Dios mío. Yo no lo tomé, pero lo mandaron en el grupo. Mira eso. En Sat. Todo el mundo en ganancia. Todo el mundo en ganancia. Mira eso. 42%, 20%. Pero miren esto, señores. Un grupo de videos virales. Mira este. The Crenge full of Crash Out. Este está en vivo. Mira lo que están haciendo, señores. Países Virales. Imagínate si la gente hacía cosas locas antes por likes. Ahora es por dinero directamente. Crean un token, compran un token y se ponen en vivo a hacer ridiculeces para que el token suba de precio. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo esto? Disparó. Mira, mira. Mira eso. Mira. Con pistola. Mira, mira. Cortándose la ceja. Esta chica hizo un rock por la L ahora mismo. Y es que ahora en Pong Funk hasta tienen un apartado que tú buscas aquí. Gente que están en vivo. Y tú puedes ver en vivo. Este tipo está en vivo. Y se dice que, a ver. Él está en vivo en un toilet hasta que su moneda llega a 50 millones de market cap. Y la moneda va por 6 millones de market cap. Y él está en vivo en un toilet. Míralo. Y la gente viene y compra. No sé si esto le hace bien a la criptomoneda, de verdad. Esta moneda tiene dos días solamente. Él está en vivo aquí. A ver cómo yo puedo ponerle volumen a esto. 627 personas viendo. Óyeme. Y yo. Hay gente que le gusta ver estupideces, de verdad. Pero. No sé si esto sea bueno para la comunidad o malo. Él está en vivo ahí. ¿Y dónde es que yo le pongo el audio? Join Livestream. ¿Qué es eso? Join Livestream. Mira, todos estos son gente que están en vivo. Mira, este está en una jaula hasta que su moneda llegue a 25 millones de market cap. Él está en una jaula hasta que eso suceda. Había uno una vez que puso de que no hen. ¿Cómo hen? No hen, no rug. Esta es la nueva tendencia, señores. Mira este. Este ponía de que no puedo hacer rock porque tengo la mano atada. Entonces cuando la moneda subió, él entró y vendió. Mira, robó. Este robó literalmente. Mira, mira. Wup. Vendió. Y listo. Wup. Vuelve otra vez y se pone. O sea, hay gente que se está metiendo haciendo Livestream. Mira este. A ver este. Girl, get up by frame and pump and live. Y hace un rock. O sea, ahora hay una competencia de hacer rock a la gente. Hacer rock pool. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Aquí está el tipo de la jaula. Vamos a ver este. Este está haciendo Livestream desde una granja hasta que la moneda llegue a 100 millones. O sea, este acaba de secuestrar a alguien y la tiene secuestrada. Óyeme. David, esto es lo nuevo ahora. Estar en los trenchers. Estas son las nuevas tendencias ahora. Yo simplemente lo estoy avisando. En las trincheras. No solo mires a los fans en Viva Divertida Pump. Haz lo mejor. Y por ahí para abajo, mira. Este está en vivo aquí. ¿Y por qué no me da audio? Vamos a ver. Este. Se calla el audio. El audio se silencia. No sé por qué. Oh, esto es como que para que no te salgan cosas muy locas. A ver. Todo esto se están. Estos son monedas que los creadores están en vivo haciendo algo ahí hasta que la moneda suba. Este está jugando el juego con el cuchillo y los dedos. Mira. Te estoy diciendo. Esto puede. Mira eso. Él va jugando. Jugando. Entonces. Jugando el de los fingers hasta que lleguemos a un millón de Market Cap. O yo me corte. Y ahora mismo tiene de Market Cap. Acaba de salir este. También tú vienes con una idea. 16 mil dólares tiene de Market Cap. Y así. Y así son un montón, señores. Mira. Todo esto son gente en vivo. Vamos a ver. Six Pack Coin. Haciendo pechada. Va a ser una pechada por cada un por ciento que suba su cripto. O sea, díganme qué ustedes piensan de esto. Pump for fun. Gente en vivo haciendo estupideces. No hay nada que ver. Este es el que más Market tiene. Stream 2. Este está haciendo un stream hasta que llegue a los 100 millones. ¿Qué? Se le está tirando la gente a hacer toda esta vaina. Díganme qué ustedes piensan. Aquí que Osman, Bosman, World Criminal got blown up. Y así. O sea, ahora es haciendo cosas estúpidas. Hasta que su moneda pompe. ¿Ok? Eso es lo viral ahora mismo. No sé si usted quiere entrar y meter dinero ahí a una idea interesante que alguien esté haciendo. No sé por qué no tengo audio. No sé por qué no tengo audio. Mira, este no se sabe qué está haciendo. Pero yo cumplo aquí con decirle lo más viral y lo del momento. Díganme en los comentarios qué ustedes piensan de esto. Hasta la próxima. No sé por qué no tengo audio. No sé por qué no tengo audio. No sé por qué no tengo audio. Gracias.